Gracias por la invitación, ha formado parte de este primer foro de la innovación en biomedicina, de esta gran altura de todas las expectativas que ha sido levantando con mi presentación, pero con la voluntad clara de compartir con vosotros una experiencia que no es ninguna niña, sino por el hecho de poder compartir los errores que hemos cometido, donde hemos encontrado los problemas, y creo que luego con las expectativas, que ya también son los pioneros, a partir de una estrategia de una entidad, de una bioregión, y son unas entidades, ya lo comentábamos, cuando te preguntan dónde trabajas, no lo puedes explicar en un minuto, hay que darle explicaciones, porque el colectivo no es muy conocido, el colectivo de bioregiones, y son entidades que son distintas, en función también del entorno del sistema de ciencia e innovación, del entorno de la reacción que nos pueden hacer, de qué tipo de agentes hay en ese sistema, y cada una va adoptando las soluciones con un objetivo único, porque es hacer más eficiente el sistema de agentes biomédicos o de biotecnología en nuestro entorno inmediato. Pero para entender el porqué de una bioregión, y antes de entrar en detalle, qué hacemos, por qué lo hacemos, yo creo que hay que dar un paso atrás y tener una visión más global de cuál es el entorno en que nos movemos cuando hablamos de un sector. Nosotros nos gusta hablar de biotecnología, no me imagino, la biotecnología tiene aplicaciones en sectores distintos del sector salud, lo que enfocaré más en el sector salud, porque nuestra conexión se ha enfocado más en este sector, entendiendo salud como un sector económico, y entiendo que nosotros también el inicio del proyecto está muy vinculado al sector salud, pues entender hoy en día cuáles son las grandes tendencias mundiales en el sector salud, también de ejes, de las que estamos viviendo, de las tendencias socioeconómicas, cómo podemos ser más eficientes en la innovación, para entender luego cuál es la misión que debe cumplir una entidad como la nuestra. De lo cual, yo estructura la charla de tres grandes bloques, una de tres un poco globales, en el entorno de la bioregión de Cataluña, que es con qué activos contamos, y luego biografía, y os explicaré un poco los ejes y los programas que estamos empezando. Como he comentado antes, y si hablamos de biotecnología en general, la biotecnología es un conjunto de técnicas que utiliza selectivos para productos o servicios, que ha dado selectivos o tratados. Con lo cual, es una tecnología que está llamada a funcionar, de hecho, los antirretos de la humanidad, que es la salud, la alimentación y la energía. Y la frase en inglés, que los americanos son muy buenos utilizando frases cortas, el kill, feed and pull the world. La biotecnología tiene que ver, por descontado, con la salud, y lo vamos viendo cada vez más, todo el conocimiento de los mecanismos subyacentes a las enfermedades nos permite prevenirlas, nos permite detectarlas y desarrollar sistemas de diagnóstico que nos pueden hacer mucho más eficientes en la aplicación de los nuevos tratamientos. En el campo de la alimentación, cada vez más sabemos que la población mundial, hoy en día de 7.000 millones de personas, y creciendo exponencialmente, con una disponibilidad de suelo a arado, de suelo para cultivar, muy limitada, que vale creciendo. Con lo cual hay que buscar sistemas más eficientes para hacer sistemas más existentes, para implementar el rendimiento de sus cultivos, etc. Y en el campo de la energía, tampoco es un secreto, la demanda energética crece a una velocidad enorme y tenemos que buscar nuevas fuentes de energía renovables, porque las fuentes de origen fósil cada vez son más unidades. Y ahí la biotecnología también está llamada a jugar un papel muy importante. Pero si nos centramos en el siglo XXI, lo que entendemos como sector salud, mucho más amplio de los agentes que quizá estamos compartiendo esta charla hoy aquí. Me gustaría analizar estos agentes que veis alrededor de este círculo, empezando por las tendencias, el envejecimiento a la crisis, la tendencia hacia la medicina personalizada, una tendencia convergente a tecnologías para acabar en cómo podemos ser más innovadores en todo ese proceso que es a costa de manifiesto, que claramente no es un proceso suficiente hoy en día. Tendencias socioeconómicas, todos lo conocéis, cada vez más hay más esperanza y calidad de vida, tenemos consumidores mucho más ilustrados o con una preocupación con el bienestar, que exige un tratamiento más eficiente, porque este conjunto es más destruido y exigente, movilidad, que también tiene vinculación con la movilidad de patologías, hay una de las prevalentes que no existían, los ámbitos alimentarios de cómo prevenir, de calidad y ámbitos de vida son distintos. Todo eso nos está también determinando cuál es el informe de servicios de salud que va a generar oportunidades. Está claro que hay un envejecimiento de la población, el porcentaje de población por encima de los 60 años es cada vez más elevado, y el reto hoy en día es cómo envejecer en salud. El plan C.A.G. que dicen que en Europa la mayoría de los programas, sobre todo el año que viene, es el año de los envejecimientos activos, tiene que entender que hacia ese ámbito, no cómo llegar a ser más viejos, porque ya hemos llegado a nivel psicológicamente posible a alcanzar ese máximo, pero cómo cambiar el ángulo de esta curva, el ángulo de esta curva, y focalizar en programas, terapias, etc., para cómo envejecer de forma más activa y permanecer en un estatus de salud. Pero no podemos obviar que el entorno que tenemos es un entorno de crisis y que hay una inversión de los gobiernos, de los sistemas de salud, que son, al fin y al cabo, el comprador de lo último que estemos desarrollando, sean fármacos, sistemas de diagnóstico, que tiene un freno claro a los procesos de innovación. Es decir, cualquier innovación nueva representa un aumento de coste a priori para el sistema. Hay que invertir mucho dinero para poder demostrar que esas innovaciones realmente van a revertir en coste de eficiencia en los sistemas, que son innovaciones radicales respecto a lo que ya existe como terapia. Y todo eso representa un incremento de coste, un incremento en el enfoque en el cual se están desarrollando hoy en día las empresas farmacéuticas de diagnóstico que determina a nuevos paradigmas por descontar. Lo hemos comentado antes, la investigación biomédica nos ha permitido ir realmente a los mecanismos subyacentes, a las patologías, y poder distinguir enfermos y no enfermedades. Nos hemos permitido ser mucho más eficientes en el tratamiento posterior a estas enfermedades. Con lo cual, salen nuevas oportunidades a caballo entre lo que es el diagnóstico y la terapéutica, que permiten un incremento radical, una innovación radical, en cómo abordamos estas aromagías. Hablábamos de competencia de tecnologías. Repito, a nivel tecnológico, de conocimiento, grandes revoluciones, también con el que se cree de Maicillo, que hablaban de que había tres anterevoluciones. En primer lugar, la de la biología molecular, desde el año 53, con el descubrimiento de Odeña por Watson y Rick. Posteriormente, la segunda revolución fue la seco de acción del genoma humano. Todo el paso que eso generó hacia lo que comentamos, una medicina más personalizada, la identificación de diamantadores explosivos, etc. Y hoy en día nos encontramos ante lo que llamaba la revolución de la potencia de tecnologías. Claramente, no son discuntos la mayoría de tecnologías que tenemos aquí y estamos hablando que se crean espacios de oportunidad a caballo de las tecnologías de información, de las ingenierías, de las nanotecnologías, como muy bien sabéis vosotros, que tenéis grupos muy buenos en que en Aragón la biotecnología, las farmacéuticas. Hay que estar atento a todos esos nichos de oportunidades que se generan de la convergencia de la biotecnología, así que nos ofrecen oportunidades como grupos, como empresas y en el centro de economía. Pero la verdad, ¿cuál es? La verdad es que hoy en día desarrollar un trabajo que lleva más de 15 años, más de 1.300, 1.000 millones, 1.300, por aquí, millones de dólares, 1.000 millones de euros. El primer paso de preclínica, este gráfico consta de 6 años, podría durar de 6, 10 años hasta que, desde que un investigador tiene una potencial diana o potencial marcado in vitro hasta la primera prueba de humanos, con una escalada de costes y un elemento de riesgo elevadísimo para poder llevar los productos al mercado. Esto está generando una escalada brutal a nivel de inversión, es decir, la curva de color violeta por parte y normaliza las empresas farmacéuticas, pero que no revierte un único elemento de nuevas entidades moleculares o de nuevas entidades químicas, de fármacos en el mercado. Con lo cual, claramente, y eso los que están en las escuelas de negocio lo pueden diagnosticar muy rápido, aquí hay un gran innovación y hace falta cambiar el modelo de negocio, porque, si no, no vamos a ser competitivos en llevar las soluciones al paciente el tiempo y el coste realmente sostenibles. Y eso se está viendo, el modelo, si tomamos la curva azul que son empresas grandes y la curva verde que son pequeñas empresas, se ve cada vez más que la innovación tiene lugar en empresas más ágiles con modelos de negocio distintos de las empresas clásicas totalmente integradas como son las farmacéuticas y se ve que la capacidad de innovación y la tendencia es que esa se genera en empresas de poco tamaño y empresas pequeñas de sus empresas grandes tradicionales. ¿Y qué hacen esas empresas grandes? Porque aquí tenemos un ejemplo de la empresa clásica grande, la empresa que llaman totalmente forma integrada, que lleva en su casa desde lo que es la investigación, la parte del pensado y el producto regulatorio, el impacto y ventas y distribución. Hoy en día las empresas tienden a ser lo que se llama virtualmente integradas y todo eso lo explico porque vamos a ver que claramente la importancia es la conectividad con el entorno y ahí es un espacio donde las violaciones pueden jugar un papel muy importante. ¿Cómo esa investigación van a buscarla donde se encuentre y donde puedan identificar de una manera más rápida proyectos innovadores en la academia, en las hospitales, en las instituciones científicas? La parte del desarrollo preclínico y clínico los contactan a empresas especializadas y lo mismo con empresas de malefacto de ventas. Esa es una estrategia. Claramente estamos viendo empresas que tenían todas las unidades de su casa que pasan a su contratar toda esta investigación ahí donde la puedan encontrar, ahí donde pueden encontrar ese conocimiento. Ahí hay un espacio de reconocimiento para las empresas biotecnológicas que ocuparían este espacio de aquí abajo en la parte de la investigación. Otras estrategias y ahí ya lo comentaba en el caso de Pfizer, por ejemplo, hace dos días tuvimos con suerte tener patrón a José Carlos Gutiérrez Ramos que es vicepresidente de Pfizer, es español y está en Boston y lleva toda la área de la industria a Perkins. Ellos están impulsando lo que llaman los Centros de la Ciudad 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 de la Ciudad. Han abierto centros en UCSF, en San Francisco, en NYU, en Nueva York, en Harvard y están buscando sitios en Europa. Y ahí finanzan, habrá una convocatoria para proyectos básicos de investigadores con el objetivo de esos primeros años hasta la prueba del mecanismo en humanos que veíamos en la curva, poder hacer ese espacio más eficiente. Sin embargo, van a hacer unos ocho años de hacer un interés. Financiar el médico investigador, si es la misma persona o si son dos personas, es decir, la investigación y la parte traslacional para in situ, con el acompañamiento que puede hacer una empresa como Pfizer, puede hacer ese desarrollo mucho más eficiente. Y la propiedad industrial se la queda el investigador. Pfizer se reserva el derecho a invertir y a co-invertir con un derecho capitalista que pueda ser interesado si ese proyecto vincila adelante. Y eso lo están desarrollando, están sacando la investigación de sus casas, de sus cuentos, que están buscando entornos de investigación como los que hemos hablado. Con lo cual, otra vez más, la importancia de crear un entorno atractivo para hacer esa colectividad para empresas grandes que no tienen esa capacidad en su casa. Me gusta poner esta cita para terminar esta parte más inicial del siglo de aquí, de una empresa seriza. Para mantener la innovación tal como la hemos entendido hasta ahora, realmente vamos a tener que hacer cambios tanto estructurales como estructurales. Las empresas van a tener que desarrollar y enfatizar distintas capacidades internas que quizás no han sido las clásicas. Y en el larger ecosystem, es decir, el entorno o ecosistema, los distintos agentes vamos a tener que aprender a controlar y alinearnos, alinear las reglas del juego, las relaciones y, a su vez, los intentivos para poder ser más eficientes. Y, de hecho, esta es la filosofía de base al concepto más básico de Kruster, ¿no? Porque, de hecho, las relaciones son biofluster, o sea, la palabra como Kruster no tiene una traducción en español que tenga la misma connotación de actividad económica. La palabra biorexión es más de ámbito geográfico, porque no necesariamente tiene que ser así, porque hay Kruster que aglomeran todo esto que tenemos aquí, que ahora comentaremos, y no necesariamente en un entorno geográfico. Pero el concepto clásico de ecosistema de innovación de Kruster es cómo agrupamos, cómo hacemos posible la accesibilidad a una base científica de excelencia, por otro lado, contar con políticas de apoyo a nivel regulatorio, a nivel fiscal, etc., capacidad de crear redes eficientes, trabajadores, o acceso a trabajadores formados, y si los trabajadores la capacidad también tiene que trabajar para atraer ese tipo de personal, tener esa atractividad como entorno, tener empresas relacionadas, tanto desde apoyo como consultores, empresas grandes tractoras, acceso a financiación de todo tipo, infraestructuras, infraestructuras científicas, autopistas, incubadoras, artes científicos, un tejido de empresas que nacen del conocimiento, de base tecnológica, y un desarrollo de cultura entendedora. Todos esos elementos alineados es lo que clásicamente es un deporte que es muy confuso, y eso está en la base de muchas veces la misión de ideas como las nuestras, las biorexiones, intentamos alinear, porque vemos que muchas veces se impulsan políticas de promoción económica desde un departamento, por otro lado, se impulsan políticas de apoyo a la investigación, o a la internacionalización, y si lo vemos desde el punto de vista sectorial, que es transversal a todo eso que he comentado, muchas veces no están alineados, y solo con esa misión ya tiene sentido crear una biorexión. Luego lo hablaremos, porque de diseños hay muchos, hay modelos más cercanos a la administración, modelos más independientes que pasan a ser casi patronales, yo os comentaré el nuestro, que es un modelo entremedio, y comentaré también las bondades, porque yo creo que es muy necesario que un gobierno se dope de agentes como estos, porque se le permiten ser mucho más eficientes en la implementación de sus políticas. Pasaría ahora, antes de hablar de Vieta, a contaros que tenemos un poco en Cataluña, muchos de vosotros se lo comercéis, y no es para hacer aquí yo sacar el catálogo, sino para ver un poco los elementos, y luego pondremos pros y copas sobre la mesa, porque veréis, pues, al final, cuáles son nuestros grandes retos y al avance, claramente es adquirir más a crítica en la mayoría de los elementos, ¿no? O juntábamos a otros que en Cataluña, pues, que hay muchas formas más eficientes que nosotros, seguro que sí, pero no somos nada comparado con los dos clasicas que tienen una capacidad de desarrollo de hospitales innovadores que nosotros no tenemos, con lo cual aquí tenemos que sumar todos, y aparte, en cualquier otro país, en Estados Unidos, seríamos una bioregión los dos juntos, porque muchas veces no definen, se define un clúster, el radio en que uno se puede desplazar para tenerlo menos de un lado de un día y volver a su casa. Eso, y depende también de la mentalidad de cómo de lejos lo ven a hacer. Ese segundo parámetro yo creo que no lo tendríamos, pero primero lo tenemos, es decir, una de ellas de melidenarles de Barcelona. ¿Por qué no podemos, entre todos, sumar y ser un clúster a nivel europeo o internacional? Luego os hablaré de estas iniciativas que tenemos también, a través de los Pirineos, con nuestros compañeros de Montevideo, de Marsella, de Baleares, para ver cómo, entre todos, intentamos ensanchar un poco esa mancha, ¿no?, del subdeudó, para ver qué está pasando en este ámbito, en esta zona. En Cataluña, aquí hay algunos indicadores, más que nada, pues, para partir de la base, desde donde nos encontramos, a 450 grupos, otros que se llaman grupos de investigación consolidados, representan el 40% de todos los grupos, eso quiere decir que el ámbito de biotecnología, biomedicina, también es un ámbito muy reconderante en Cataluña, 15 hospitales con una actividad de investigación destacable, donde hablaremos de las distintas empresas, pero de las 480 empresas entre las biotecnológicas, tecnologías médicas, farmacéuticas, 12 universidades, 9 a las cuales tienen enseñanzas vinculadas a la vida, 19 parques científicos, que ahí hablaremos de la masa crítica, que empezó uno y acabó en los años de 2019, por lo cual, eso para cualquier persona que viene de otros entornos, es difícil, ¿eh?, parques de un entorno a Juan 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 Juan. Hay distintos modelos, distintos ámbitos sectoriales, pero falta un poco de racionalización. Más de 10.000 profesionales y grandes infraestructuras, os enseña alguna imagen, el chipotron, etc. A priori, eso podría ser alguno de esos elementos que poníamos en el principio, del concepto de cluster, ¿no? Tenemos alguno de esos elementos, eso es lo que estaba sobre la mesa, estamos hablando de alrededor del 2005, cuando se planteó, quizá vamos a crear una entidad, que con todo eso que tenemos, que son activos que nos parece que pueden permitirnos ser competentes en este sector como tal, vamos a poner una entidad que dirija un poco a la relación. Empresas, aquí pone Iberterón, aquí es un informe de biocard, hacemos un informe de anual del estado del sector, que vamos a presentaros en el día de 8 o 27 de este mes, al cual estáis todos invitados, y que ahora viene un impulso masculino a presentarlo, y hacemos un análisis a fondo de cuáles son nuestras fortalezas. Cuando nos presentamos, nos dimos cuenta que los indicadores estaban totalmente fragmentados. O ibas al departamento de investigación y te daban unos indicadores, en nuestro país tampoco somos muy buenos, en el nivel de sistemas de información todavía, y explotar esa información era una locura. Por palabras clave, porque realmente pudiéramos segmentar dónde teníamos fortalezas, y antes digo, con empresas nuevas creadas, hablando con las noticias de las universidades, con lo cual decidimos hacer una radiografía de lo que teníamos, para poder luego aplicar los gaps, qué podemos potenciar, en qué ámbito somos buenos, cuántos productos estamos desarrollando en el país de nuestras empresas, qué tipos de acuerdos internacionales hay, partir de una base que no sea pilloso. ¿En Cataluña somos humanos de cáncer? Pues muy bien, ¿quién hay en el cáncer? ¿Qué están trabajando? ¿Qué colaboraciones? Esa foto es la que nosotros hacemos, luego os comentaré el informe, pero bueno, aquí tenemos alguno de los indicadores, que ya al hacer el segundo este año nos permiten a ciertas tendencias. El número de empresas es la comunidad donde han aparecido las empresas en lo que es el Estado español, en el 23% de las empresas que se crean, incluso en el 2010, que era un año donde ya se sentía la crisis, pues se crean 13 nuevas empresas, que, bueno, si comparamos con comunidades como Berlín, que es un importante cláster biotecnológico, pues está del mismo orden, con lo cual el número de empresas que aparecen en nuestro entorno no es tampoco un factor militante. Luego veremos la dificultad de esas empresas que se crean y realmente tienen un impacto económico. La base científica es buena, se ha hecho una buena apuesta, seguramente con fece el programa ICREA, que ha permitido atraer investigadores de calidad a lo que es la red de acentos, que también se creó en Cataluña, cuando una escuela llega, mucha llegan universidades, algo que ha tenido esa responsabilidad. Y los hombres cantan, nos ha permitido ser muy competitivos por ejemplo a nuestros investigadores, estos no son todos de ciencias de la vida, algunos de vosotros debéis mencionar, Manuel Estallé, que es experto en la genética del cáncer, por ejemplo. Aquí hay un estudio de los que consideran los advanced scans del European Research Council, que es un buen indicador de nivel científico. Es decir, el cuello de los de ellas no es el nivel científico que tenemos. Parques científicos, he comentado que ha habido una proliferación de parques, muchos de ellos vinculados a universidades, muchos de ellos financiados con fondos FEDER, como vosotros debéis saber, y cofinanciados por los créditos del Estado, de las ayudas a partes científicas y a universidades, y todos ellos afrontando el reto de cómo devolver esos créditos, teniendo una explotación que muchas veces no lo permite. Pero sí que es verdad, y lo vengo de parte principal a Corona, como ha comentado Ángel, que es esta imagen de Carrera, y de hecho, creo que tengo aquí una diapositiva, el caso, y aquí voy a ser un poco, pues, no voy a ser imparcial, Pero sí que es verdad que el parque científico de Barcelona fue el primero en aparecer en toda España, en la Universidad de Barcelona, en la época en que Marius Lóbera, el secretario de Universidades, era director, estamos hablando del 94, y el parque se creó en el 97, fue el primer concepto de cómo vamos a crear un espacio donde todo eso que hablamos de la colaboración público-privada tenga lugar. ¿Qué elementos necesitamos? ¿Qué elementos necesitamos? Centros de investigación de excelencia, no existían en ese momento, el parque impulsó la creación, seguro que vosotros conocéis del IBEG, el Instituto de Biogenesería, que es socio en el CiberDBN, con Chocenique y Chocenclamie, que están en el parque, y se creó, y a los otros, Chocenique estaba convirtiendo en el parque, diseñando cómo tenía que ser el Instituto de Biogenesería, por lo cual el parque fue una plataforma para crear en ese momento los institutos, de la misma manera el Instituto de Reservo Biomédica que se le hicieron innovar. Se creó que el hecho de que el parque estuviera en el campo no era suficiente y queríamos tener institutos de investigación, con una investigación con parámetros distintas de los departamentos dentro del mismo parque. una serie de infraestructuras tecnológicas importantísimas, innovanarios, genómica, proteómica, combinatoria, etc. Y todo eso ha generado una atracción de empresas, hoy en día en el 50 y en el 70 hay empresas en el parque, empresas que nacen del entorno universitario, sino con un apoyo que tienen acceso a la guía de incubación y apoyo en el diseño de planes de negocio, etc. como también unidades de investigación de empresas internacionales que, un poco como el modelo que hacíamos de Pfizer y salvando las distancias, hacían unidades mixtas público-privadas en el parque. El parque se generaron muchos felix, por ejemplo, cuando salió el felix era el lugar adecuado para plantear ese tipo de consorcios. Y si entró a meterte un poco en el parque científico, pues por fin, fue un poco el origen de Biocar. El parque generó ese entorno y luego se incluyó que se había creado una entidad que no se estudia vinculada a ninguno de los actores locales o a la entidad van seguir haciendo ese papel pero ya sin vincularla al territorio ni a ninguna infraestructura en concreto para desarrollar el sector de la tecnología. Pero la mayoría de las empresas biotecnológicas de nuestro cluster de una manera directa o indirecta han pasado todo el parque. Otro parque que hay en Barcelona es el parque de la sector biomédica que está en el departamento de la ciudad en un entorno inmejorable no necesariamente para la investigación sino para otro tipo de actividad porque está como podéis ver a las 10.20 de la semana se tratan a la secamía médica y donde están en el centro de la urgencia económica que hay en el centro de la urgencia que hay en el centro de la urgencia vinculado de la urgencia básico centro de cálculo básico que sirve para muchos sectores pero de gran importancia para todos los que están en modernización en cálculos genómicos etc. Y eso fue uno de los motivos por el cual también por el caso de investigación fonómica en Barcelona se crió el centro nacional de análisis genómico recientemente precisamente el parque científico que está delante del supercomputador y que está funcionando desde hace un par de años que está funcionando muy bien Grandes retos os lo he avanzado antes yo podría hacer una lista inacabable porque son muy crítica y creo que tenemos muchísimos retos delante El tema de masa crítica es clave tal como están hoy en día y hemos comentado antes el tipo de retos que tenemos para llevar un fármaco al mercado para realmente conseguir que ese fármaco los sistemas de salud dos compren y lleguen a los pacientes en el tiempo y por tenemos que ser tenemos que tener más músculos tenemos que realmente tener acceso a más conexiones a más conocimiento porque podemos generar un entorno por más que pueda parecer excelente como el entorno mediante en el cual vivimos Estamos viendo el acceso al mercado de los productos innovadores y el café que puede jugar por ejemplo instrumentos como la compra pública de tecnología innovadora que está empezando a impulsarse desde el proceder y desde el gobierno central también Estamos impulsando con muchas políticas la creación de empresas si habéis visto que nacen un número decente de empresas de nuestro entorno que empiezan a desarrollar sistemas de diagnóstico pequeños fármacos que luego se encuentran con una barrera importantísima es cómo pueden llegar a hacer incluso pruebas de concepto en el sistema público de salud de salud de su región inmediata para que un inversor internacional que es lo primero que te pregunta ¿dónde lo has vendido? antes de poder ir afuera a vender y ahí tenemos una de trabas impresionantes culturales burocráticas de motivos acaban muchas veces los grandes concursos del sistema de salud se nos acaban llevando por temas de precio y a veces ni por diferentes significativas grandes multinacionales ahí tenemos que aplicar realmente medidas de apoyo para que nuestras empresas quieran poder vender en nuestro entorno de mediación porque si no el triunfo no lo cerramos y tenemos empresas con más críticas que lo crecen y evidentemente el tema de la internacionalización desde el día cero por más pequeña que pueda parecer una empresa hoy en día el señor Defainter estaba buscando proyectos innovadores los buscaba en cualquier lugar no por el hecho de ser patrona o España que podría parecer que llegaba un entorno donde a priori pudiera no ser interesante la innovación surge en cualquier lugar donde hay los elementos adecuados se puede decir que una empresa que se acaba de crear con los investigadores tenga un proyecto que pueda ser muy interesante para una empresa o para otra empresa pues en otro lado del mundo y esa colectividad o ese acceso a la internacionalización nos basta con lo que enseño que he puesto antes con todo esto con esta imagen un poco en nuestro cerebelo digamos me gustaría pasar a explicar por qué nació Biocard y que es un poco lo que hacemos y que es un poco Gracias.